Seguramente en lo de Ángel algo suceda, pero ¿quién cumplió años el sábado? ¿Fue o el viernes cumplió, chicos? Sábado, sábado. El sábado. El sábado 31. 40 años, feliz cumple, feliz 40. Nicole Neumann desde Miami, señores. ¡Feliz cumple, Niki! ¡Hola! ¡Está bueno! Nicole vive, nosotros desistimos. ¡Hola, Niki! ¿Cómo? Hola, apoyo, qué bueno verte bien, verte de vuelta. Gracias, sí, sí. Estás muy bien ahí. Si vos me ves bien a mí, yo no te puedo explicar con ese coso de fondo, esas gafas, ese collar, ese color. Yo te veo excelente. Divina. Vos viste y bueno, chicos, nada, necesitaba un poco de vacaciones. Había soñado toda mi vida un viaje para mi 40. Así que bueno, ya que se podía, acá estamos. Che, Niki, te escucho medio mal a Niki. ¿Cómo pasaste tu cumple? ¿Cómo fueron los 40? Bien, muy bien, acá con las gordas, disfrutando de la playa, del amor de mis gorditas, que son los más lindos que tengo. Y después, como todo, acá también hay un montón de restricciones, ¿no? De barbijo en todos lados, menos en tu playa, en tu mesa, igual que en Buenos Aires. Y los hoteles estarán al 50%. Está barato ahí, ¿no? Pero bueno, como el clima da, acá podés estar siempre afuera, sentarte afuera, pasarlo afuera, así que eso está bueno. ¿Cuántos eran, Nikita? ¿Cuántos comensales hubo? Feliz cumple, amor mío. ¿Cuántos eran? Gracias, Tommy. No, éramos, a ver, seis, creo. Los más amigos. No, están de mis cifas, que ya son tres. No, está bueno que lo pregunten. Fue una fiesta organizada allá que había 250 personas. ¿En dónde habían 250 personas? Pero eso, expliquen eso, chicos. No entendí, pará. Niki, feliz cumple. No sé cuánta gente había, pero no, porque es un restaurante acá, saben que acá, no, no existe lo clandestino, y menos en un restaurante, en un hotel tan conocido, acá se hace lo que se puede hacer, lo que está permitido, y como les dije, acá está abierto, pero está, no sé si al 50 o al 30, así que, digamos, lo que había es lo que estaba permitido, entran todos con barbijo, como a cualquier restaurante, cuando te sentás en tu mesa, recién ahí te lo sacan. Claro, eso sería como que, no sé, supongamos que vas a festejar con tu hermano a un bar, y decir, uh, fiesta para 100. No, yo estaba con mi hermano en una mesa, y en el bar había 98 personas. Está bueno aclararlo. Está buena aclaración, yo también me confundí. Acá también, dijeron todos, un par de palos te tiraron, porque dijeron, va a festejar con 250 personas, tanto que se cuidaba y tanto escándalo que hacía, que está buenísimo que lo aclares. Ojalá tuviera tantos amigos en Miami, chicos. Ahora, Niki, ahí... No, aparte, igual para... Yo ya vine sabiendo que iban a decir 14.000 pavadas, y que cada foto o cosa que se diga de mentira, la gente ya se arma sus fantasías de películas, de cosas que no son y no existieron. Y dije, ¿sabes qué? No voy a escuchar nada, no me voy a hacer eco de nada, yo estoy tomando todas las medidas, tal cual lo hago en Buenos Aires. Ahora, Niki... Acá los casos están mucho más controlados, la situación está controlada, se vive de otra manera. De hecho, está permitido venir, o sea, no hay nada que haya hecho que no esté permitido o que fuera de lugar. Hablando de fantasía, apareció una foto, opa, tuya, con una persona muy famosa, que llamó la atención en Argentina, como que hay algo ahí con Julio Iglesias Jr. ¿Quién? Julio Iglesias Jr. Ah, no, 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 estaba... No, 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 estaba en un restaurante que fui un día y nos saludamos, nada más. Tenemos amigos en común, como Gaby Álvarez, pero nada más. ¿Pero se conocían de antes? ¿Quién dio el paso? Sí, nos conocíamos, nos habíamos conocido en Buenos Aires, en algún, no sé, restaurante, boliche ese que habíamos todos, pero sí nos conocían. Claro, ¿te pareció buen mozo? Es buen mozo el chico, pero yo creo que es el más buen mozo de todas las iglesias. Es muy buen mozo. Todos son buen mozos. Desde padre a Enrique, son todos lindos, son todos familia buena moza. ¿Es tu estilo él o no? ¿Qué? ¿Físicamente es tu estilo? ¿Vos lo ves y decís qué bomba, me gusta, me atrae? ¿Te pasa eso? No, no, sí, bueno, es un bombón, sí, claro, es un chico lindo. Sí. ¿Y qué fue una foto? Pero no, no hay ningún romance. No, pero para saber nomás, fue una foto, una charla, no sé, ¿de qué hablaron? ¿Te cantó alguna canción? Porque él también es presentador y modelo, pero no sé, ¿te cantó alguna canción? No, 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 no me cantó nada. Estaba comiendo con mis hijas. Fue hola, qué tal, qué tiempo. Nada, lo que cualquiera cruza con alguien que no ve hace mucho, cinco minutos y nada más. Claro, él es el hijo de Isabel Presley y de Julio Iglesias, claro. Pará, ¿y él se acordaba de vos? ¿Él se acordaba perfectamente de vos? Te acordaba, sí, sí, sí. Y te piropió, te dijo qué linda estás. Se acordaba, ¿qué haces, Niki? Qué linda estás, Niki, que te dijo algo. No, no, no. ¿Mira el programa? No, viste cómo hablan ellos, son muy caballeros y todo eso, hola, guapa, qué guapa, pero no, no, nada raro, nada de más. Él viva ahí, viva ahí. Pero va ahí, en España también, él va y viene. Tengo una pregunta punzante. Tiene una pregunta punzante, Marote. Sí, Marote tiene una pregunta punzante. ¿Hay algún país? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. ¿Qué? La pregunta es, ¿le consultaste a este chico, a Julio Iglesias Jr.? ¿Le consultaste a Julio Iglesias Jr. si le había pedido la remera a su hermano Enrique? Ah, es verdad, es verdad. ¿Cómo? Punzante. La remera. Punzante, claro. Me perdí. No, no está viendo la foto. ¿Qué? No, pues es una remera que le va muy grande, muy... Pero es la O. Perdón, perdón. Pero la remera que usaba yo. Un segundo, Marote. Niki, te interrumpo un segundo. Si yo me pongo esa remera, me dicen ridículo. Vamos a empezar por ahí. Pero Maro, pero vos no cantás y nosotros ganamos peso y el euro, ¿verdad? Se usan así. A ver, Marote. Viste que Ricky y Martín, Marote, tiene otra de esas remeras largas, grandes. Niki, te propongo algo que te escucho medio bajo, pero para mí son los auriculares. Para mí son los auriculares. Nicole, ¿le podés traer una remera de esas a Marote? ¿Te podés traer una remera larga, Marote? Tengo una de mía de enero. Dale, le voy a traer. Tengo una mía de enero. ¿Sabes cómo me queda? Ah, claro. Una de enero mía. Ah, vamos, bebé. Bueno, yo te voy a llevar una más calchera todavía. Sí, pero ¿cuándo volvés, Niki? Para que estrenes. Para yo saber, ¿cuándo volvés? El fin de semana ya vuelvo. Fin de semana ya volvemos. Fin de semana vuelve, Nicole. Mañana, sí, perdón, no hay de Chubos, Mano, no, en realidad sí. Aparte va a haber elecciones en Estados Unidos. ¿Podés ir a ver precios, shopping? A ver. A ver, a ver, ahí, a ver. ¡Uh! ¡Ah, dale! Pero para ahí, a ver, mostrános en la vista. A ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindor! Pozo, mira. Sí. Y allá tenés la playa. Y el del otro lado, ¿qué tenía, mi amor? Si había agua también. ¿Qué me importa? Y acá tengo el canal. ¡Ah! Nikita, ¿cómo están las niñas? De la fiesta Mercedes a Miami. Sí, re lindo. ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo va la vida de mamá y en la playa? ¿Te vienen varias fotos? Sí, sí. Están felices. Sí, sí, sí. Están un poco disfrutando después de tantos meses. De abrumadas, ¿no? Es como que cambiás un poquito de aire, hacemos playas. Está bueno porque ahí nadie, nadie. Así que estamos casi que solas en la playa. Entonces, está bueno, estamos tranquilas. Vos siempre sos noticia. ¿Cómo hacés para filtrarle la cantidad de información sobre mamá y sobre la vida de mamá? Sobre todo a la más grande. Viste que ya ellos entienden, tienen un entorno social, las cosas les llegan. ¿Cómo se hace para resguardarlas en ese aspecto? No, a ver, no prendemos mucha tele en casa. Viste que yo siempre lo digo. Y están conocidos en el colegio y demás. Pero bueno, por ahí en alguna red ven algo. Pero muy poco, la verdad. Están bastante afuera de ese mundo. Viste que yo las tengo creadas muy más de campo, los animalitos. Como de otra historia. No están muy ahí. Por lo menos yo he mirado por ser abuela. Niki, mañana hacemos las elecciones, ¿eh? Viste la bikini a Niki. Hacemos vida en Trump. ¿Qué le crees? La bikini, parate, Niki, porque estás que es una bomba. No, es una bikini, es un pañuelo. No, es un pañuelo. Ah, mirá. Ah, divina. ¿Y es fácil de sacar? Pará, Ariel. Ariel. Pará. Pará. Qué inapropiada. Pará, es cómodo. Abajo está vestido. ¡Agrame! ¿Pero qué es eso? Es una pregunta de moda. Hace abuelvo y arranca. ¿Qué? ¡Hola, Nicole! ¡Topa, sin duda! ¡Nicole! ¡Ay, quién está! ¡Te quiero comer toda, Nicole! No, soy la puta que lo pones. Dale de comer, Tomi, hace duentes. ¡Encanté, Nicole! ¡Marote es un pedoño! No, basta, bájelo, bájelo. Tranquilar que el chupi, viejo. Bueno, Niki, Niki, pasar al lindo, disfrutar de la chapla. Nos vemos mañana. Gracias. ¡Qué lindo! Dale, mañana nos vemos. Besos. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple!